¿Sandra? Hola, ¿Sara? Mira, buenos días. No me conoces personalmente, creo, soy Manuela Carmina. ¿Te acuerdas? ¿Qué tal? No sé si te pillo bien, soy Íñigo Rejón. Te llamaba por si... No sé si tienes unos minutos para poder hablar. Sí, sí, te lo prometo. Y se llama Sara. Tengo la voz así de rara porque tengo un catarro horrible. Y esto... Creo que eso es muy importante. Me interesa más en realidad escucharte porque yo estoy hablando todo el rato y hablo todo el rato en la tele y te quiero poner un poco lo mismo. Estoy apoyando a más países y es importantísimo unas elecciones sin mentiras. ¿Estás siguiendo...? Ay, dime, dime. Hablar, entendernos. ¿Te pillo bien? ¿Puedes hablar? No, 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 al revés, cuéntame tú. Si hay que venir aquí y hay que apoyar, pues yo estoy apoyando, ¿no? ¿Qué cosas te parece que deberíamos estar haciendo? ¿Qué cosas te importan más o eches más de menos? O sea, en la transformación ecológica de la economía. Creemos que hay muchísimo empleo que se puede generar en las energías limpias. Estoy más segura de que si no nos proponemos de verdad mejorar nuestra democracia, esto se nos puede ir de las manos, ¿no? Claro que sí. Gestiona bien. Tengo una sensación muy triste de la campaña electoral, ¿no? Que la sociedad civil tiene muchos más valores que la clase política, ¿no? Hay que hablar de lo importante. Somos inspectores de trabajo porque es que eso no es legal. Pero hay que deshacerla y hay que transformarla. Manuela Carmena, la anterior alcaldesa de Madrid, mejorar la vida, ¿no? No es más que eso, ¿no? Lo que ponga en el programa, pues ya, soy sincero, ni me lo he leído. A esta gran aventura de más país. Oye, pues muchísimas gracias, ¿vale? Que me ha encantado hablar contigo. Y siento mucho tener esta voz de agua al diente, ¿eh? Muchísimas gracias. Venga, un beso. Adiós, adiós. Joder, es que no es beso porque tengo un catarro. Joder, es que no es beso porque tengo un catarro.